Música Música A ver los dedos que hay en el pueblo de Marano A ver los dedos que hay en el pueblo de Marano Y no la consigue, no eres chicharado Y no la consigue, no eres chicharado Música Música Yo tengo un amigo que voy a enamorar Yo tengo un amigo que voy a enamorar A ver los dedos que hay en el pueblo de Marano A ver los dedos que hay en el pueblo de Marano Vamos que me lo monte A ver los dedos que hay en el pueblo de Marano Y que lo voy a enamorar Música 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 ¡Rigón! ¡Rigón! ¡Ahí hay! ¡Jugo! ¡El tercer goce! ¡Y suéltate los tantos! ¡Vamos con las manos libres! ¡Con las manos libres! ¡Con las manos libres! ¡Y pa 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 ¡Vamos! ¡Ese dio!